Así quedó el muro de la prisión reventado. Un grupo amplio de atacantes derribaban este martes por la noche la entrada de la prisión de máxima seguridad de Kuyen, Nabuye, la capital de Nigeria. Explosivos de gran potencia dejaron a la intemperie el centro penitenciario. Liberaron a cientos de presos, decenas de ellos, yihadistas, miembros de sus filas, para alistarlos de nuevo en sus operaciones terroristas. Vinieron a por los suyos, pero al liberar a los que estaban mezclados con otros reclusos o facilitaron la fuga masiva. Muchos de ellos ya han sido capturados de nuevo por el ejército. Los funcionarios no pudieron repeler el ataque, eran muchos más los insurgentes. Uno de los guardias murió por disparos. Los refuerzos llegaron cuando habían huido cientos de reclusos. Entre los cerca de mil de la prisión había 64 terroristas. El ejército capturó a cientos de los fugados en los alrededores poco después. Lo más probable es que sean miembros de Boko Haram, porque había un número considerable de presos de la milicia. Ahora no podemos localizar a ninguno de ellos. Desde el 2009, el noroeste de Nigeria es el campo de batalla del grupo yihadista Boko Haram y de su facción el Estado Islámico, que opera desde el 2015, han secuestrado a cientos de estudiantes de las escuelas tras atacarlas e incendiarlas. Según la ONU, la violencia y el hambre han dejado más de 35.000 muertos y más de dos millones y medio desplazados internos. En el noroeste, los ganaderos rebeldes han extendido también la violencia, luchando por el control de las tierras. Y en el sur, los secesionistas recurren a los secuestros masivos para lucrarse con los rescates.